Amor, me encantó. Ahora me toca a mí. André, en el plano de mi vida apareciste de repente. Y desde ahí te mudaste a mi mente. Tus chistes me alegran cada día. Y me gustan nuestros paseos por el parque y la ciclovía. Aún nos faltan muchas cuadras por recorrer. Pero nos seguiremos amando cada amanecer. Te amamos.